Esta casa te canta a ti, esta casa de tu ara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti, te canta a ti, te canta a ti, a ti. Muy buenas tardes, mis amadas familias en Victoria. Estamos hoy en este lunes 21 de febrero, dando gracias a Dios que nos permite iniciar una nueva semana. Y no estoy sola, sino que me acompaña mi compañero de fórmula y mi amigo, hermano Kevin Serrano. Muy buenas tardes, Vanny. Buenas tardes a toda la congregación que este día nos acompañan en este culto maravilloso de familias en Victoria. Estamos muy contentos. El día de ayer estuvimos en la casa del Señor disfrutando de esa magna celebración a Jesús desde las 7 de la mañana, muy temprano hasta las 3 de la tarde. Y definitivamente Dios ha sido fiel. Igual este día, desde las 6 de la mañana han estado los ayunos constantemente. Desde muy temprano. Desde muy temprano. Y Dios ha sido bueno hasta esta hora. Amén. Damos gracias al Señor. Y como siempre, sean todos bienvenidos a este espacio de familias en Victoria. Hoy queremos compartirles, como siempre lo hacemos, nuestro versículo bíblico. Amén. Y vamos a buscarlo en esta tarde. Lo tenemos por acá listo y está en Lucas 11, 13. Y dice así. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Qué linda palabra. Amén. Nosotros, aún siendo malos, verdad, imperfectos, tenemos buenos pensamientos y queremos lo mejor. ¿Cómo el Señor no va a desear lo mejor para nosotros que somos sus hijos? Este versículo habla mucho acerca de la misericordia y la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que somos sus hijos y que a pesar de que le fallamos, a pesar de lo que somos, Él es fiel con nosotros y cumple sus promesas y sus propósitos en nuestras vidas. Y bueno, con este precioso versículo vamos a pasar al primer espacio, el tiempo de las alabanzas. Un tiempo maravilloso en el cual usted puede cantarle al Señor todo lo que siente en su corazón, aquel amor apasionado que nos viene y nos inunda de gozo. Y vamos a recibir con un cálido abrazo al Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia. Todo lo puedo, todo es posible, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo vivo por fe. Nada es imposible, nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo lo puedo, todo es posible, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo vivo por fe. Nada es imposible, nada es imposible. Yo voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo lo puedo, todo es posible, por la fuerza que me das. Nada es imposible, nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo, todo es posible, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo, todo es posible, por la fuerza que me das. Te surrender a ti, voy a liberarte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Anhelo conocerte más Vivir en santidad En la intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató, que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Dios les bendiga a mis hermanos, gracias de verdad por estar aquí en Familias en Victoria, gracias Vanessa y gracias por supuesto a Kevin que están de anfitriones en este servicio maravilloso. El día de ahora vamos a hablar de las familias compuestas, ahora le tienen una terminología, le llaman familias reconstituidas, pero yo le he puesto a esta meditación una familia de locos. ¿Y por qué hablo de una familia de locos? Hermano, usted sabe que el 40% en estadísticas en países, tanto como Latinoamérica como Estados Unidos, hoy en día se forman por familias compuestas. ¿Y qué son las familias compuestas? Los míos, los tuyos y los nuestros y un montón de familias que usted adopta cuando usted siendo divorciado, verdad, no voy a tocar el punto que si el divorcio es bueno o malo porque eso ya lo van a predicar. Pero no podemos negar que hoy en día las personas están tomando decisiones y hay más parejas que se están uniendo, verdad, porque tomaron decisiones malas en su momento, porque así lo quisieron. Entonces, cuando esas hermosas parejas se unen, pues un caballero trae a un hijo o dos hijos, la otra persona trae también sus hijos, entonces se unen y se forma la famosa familia compuesta. Pero esa familia y aquellos que somos parte de una familia compuesta o reconstituida, usted sabe que es de locos. No es fácil. Ahora, no significa que las familias normales, y le podemos llamar así, aunque tan mal empleada la palabra, las familias que son de origen padre y madre y todo van caminando los hijos, no tienen dificultades. Porque en toda la familia, usted sabe que siempre es un desafío, somos diferentes personas, pero los retos que tiene una familia al unir, por eso es tan importante que aquellas mujeres que van a tomar la decisión de casarse nuevamente, piensen no solo en el deseo que usted tiene, sino que piense en todo lo que está alrededor. Señor, como mujer usted debe pensar, mi hija lo acepta. Ahora, no quiero que entienda que usted no se va a casar nunca porque su hija no lo acepta, no, no, pero debe haber una aceptación. Ahora, para poner una base, ¿dónde comienza toda la familia? Dios lo mandó, y dice ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante, por favor, si usted tiene la Biblia por ahí, léalo, léalo por ahí, y vamos a empezar a hablar y tocar estos puntos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27, Y creó Dios al hombre, a su imagen, imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificados, multiplicados, llenar, ahora, bien hemos hecho las personas de multiplicar, porque eso ahí va todo el mundo, llenar la tierra y sojuzgarla, y miren lo que dice más, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor les dijo, miren, vengan para acá, únase una mujer y únase un hombre, formen una familia, llenen la tierra, pero aprendan a administrar todo lo que les voy a dar. Y es ahí donde los grandes problemas comienzan, si no estamos preparados para formar una familia. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Te pido que puedas bendecir a todas las familias que ahora están reunidas. Que seas tú, mi Señor, quien pueda bendecir, que seas tú, Señor, quien pueda obrar, y especialmente a aquellas parejas que quizás están a punto de tomar una decisión importante, que seas tú quien los pueda guiar, que seas tú, mi Señor, a esa mujercita, a ese caballero que va a tomar la decisión de casarse sabiendo que la otra persona tiene una familia, tiene hijos, y va a tener que entrar en una función de un padrastro, una madrastra, qué sé yo. Pero tú sabes, Señor, que si las cosas se hacen en orden y con sabiduría, de parte tuya, algo maravilloso va a suceder. Bendice a la familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Quién no hubiera pensado que las familias iban a ser tan difíciles? Desde la fundación del mundo vemos que entre hermanos ya habían pleitos. Caín y Abel hubo envidia y entre hermanos y ocurre el primer asesinato. ¿Qué se puede imaginar? Se acababan de salir del jardín del Edén. ¿Conocían muy bien quién era Dios? Estaban, lo habían escuchado como tal, pero hubo ahí entre hermanos una disputa por celos donde comienzan todos esos sentimientos carnales que le digo una cosa. Nosotros como humanos se nos arruina la vida por todos los sentimientos que generamos que no son sentimientos buenos. La palabra de Dios ahí en el Nuevo Testamento nos habla que usted y yo tenemos que ser más espirituales que carnales. Y los frutos allá en Gálatas nos da cuáles son los frutos carnales y cuáles son los frutos espirituales. Y los frutos espirituales dice un fruto porque un fruto tiene todos esos beneficios, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, todo eso. Pero cuando nosotros venimos, claro, muchos de los que estamos quizás escuchando el día de este sermón, no todos cuando formaron la familia conocían de Dios. Puede decir, tengo una excusa, ¿verdad? Para no decir, mire, yo no sabía esto. Pero que era no una decisión. Indiscutiblemente en aquellos tiempos la influencia del mundo, la influencia de la cultura, que si una mujer después, ya a partir de los 20 años, no estaba formando una familia, es una mujer que se iba a quedar soltera. Hoy en día los tiempos de estar soltero, y lo digo por mí también, han tomado una participación muy importante dentro de las otras. Pero mire cómo las culturas han cambiado. Mientras nosotros aquí en Latinoamérica forzaban a un jovencito a casarse con una persona, habían culturas donde ya las mujeres estaban destinadas para cierto hombre. Nunca amaron, pero tuvieron que aprender, pero era una costumbre. En aquel tiempo la mujer no tomaba una decisión. Por eso le digo que amar es una decisión, porque al final de todo, el Señor le decía, bueno, vemos que sí, siempre un flechazo por ahí, porque cuando vemos a Jacob luchando, ¿verdad? A Abraham y conquistando, sí hubo un gustar. Pero hoy en día el matrimonio se ha vuelto algo que nadie quiere hacer. La palabra del Señor es bien enfática cuando dice, y el apóstol Pablo lo dice, el que se casa cuide de su familia, el que se casa cuide de su esposo, el que se casa cuide de su esposa. Y los solteros dicen, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Pablo, mejor quédense sin casar, porque dicen que el apóstol Pablo se casó y se separó, pero se dedicó al ministerio. No podemos andar por el mundo diciendo que soy soltero si realmente yo no tengo la forma de contenerme. Entonces, hay tantas cosas alrededor nuestro que las decisiones realmente deben ser tomadas en base a lo que Dios tiene para mi vida. Quizás usted no se ha casado el día de ahora, quizás usted no ha tomado esa decisión, y su deseo como mujercita sería casarse con un hombre que realmente comiencen de cero. Pero hoy en día se están enamorando las personas, y es la mujercita misma, mira, hija, con el joven que te estás enamorando, lleva dos hijos. Y usted, en ese afán del amor, en ese deseo de que está enamorada perdidamente de ese caballero, usted no mira lo que está más atrás, sino que mira lo que tiene enfrente, y lo que tiene enfrente es ese hombre que le ha impactado. Y cuando usted viene a tomar la decisión de casarse, y cuando ya está en el matrimonio, se vuelve un infierno porque usted empieza, ¿y por qué tus hijos van a estar aquí? ¿Y por qué el otro? Por eso las madrastras se vuelven brujas. Por eso los padrastros se vuelven brujos. Y usted sabe que la palabra padrastro es como dicen que es un pellejito, ¿verdad? Que duele. O sea, no tenemos que convertirlos en padrastro o madrastra. El problema es que cuando usted solo mire en una dirección, pero no mira todo lo que está pasando o lo que va a pasar a su alrededor, los problemas contra, y decir, yo estoy enamorado de este hombre, sé que tiene dos hijos y voy a tener que lidiar con los hijos de mi esposo, no me voy a convertir en una madrastra, sino que voy a ser una amiga, porque recuerde que usted no puede suplantar a su mamá, pero sí puede ganarse el cariño y el respeto de las personas. Recuerde que dentro de esos factores, y hablemos generales porque yo vengo de una familia igual, ahora, muchas veces viene el pleito de la familia que está más atrás, porque mientras usted está diciendo, hey, yo amé a mi esposo, que aquí, que allá, sí, pero a veces hay una suegra que quiso más a la primera nuera que a usted. O tenemos una suegra que le gustaba más el otro yerno que usted. Entonces tiene una suegra que no lo atiende como lo... Entonces existen esos conflictos, o usted no la quiere. Por eso es tan importante el día de ahora, antes de hablar de las familias compuestas, de tomar una buena decisión. Si usted el día de ahora está enamorada de ese hombre que ya sabe que tiene hijos, no puede competir con los hijos. Usted se está casando con esa familia, usted se está casando con los hijos de él, usted tiene que tener la madurez para no competir. Porque qué grosero es que usted como mujer, tus hijos o yo, y lo hacen, y lo dicen. O el caballero le dice, aquí, o tus hijos o yo. No, ah, vaya, ¿y por qué? Una verdadera madre nunca va a poner al hombre por encima de sus hijos. Sin embargo, sucede. De muchas mujeres han permitido que sus hijos sean vituperados, sean abusados, y sabiendo él o ella que están siendo manipulados, no son capaces de poner, ¿por qué? Porque están siendo esclavos de un sentimiento que posiblemente no es sano. Mire, yo recuerdo hace muchos años cuando mi familia entramos, nosotros nos quedamos solos con mi mamá varios años porque mi papá se fue para Estados Unidos, nunca mandó nada, nunca nos llamó, se perdió. Y claro, pasaron los años y llegó un padrastro, muy cariñoso, muy todo. En el camino se convirtió en un demonio. Pero fueron conflictos. Ahora, yo no puedo hablar, hace muchos años yo tenía un sermón que se llamaba Mi padrastro y yo, pero lo dejé de predicar porque en aquellos tiempos quizás estaba bien que lo predicara. Pero ahora ya no, ¿por qué? Porque nuestra familia ha cambiado, Dios nos transforma, Dios nos cambia. Y es aquí donde le voy a dejar cuatro consejos a usted que está viviendo quizás en una familia compuesta y usted está a punto de tirar la toalla. Les digo una cosa, si usted a ese hombre lo amó y él lo ama, pero tiene que generar las condiciones con sabiduría para que ambos puedan cambiar. Yo recuerdo muchas veces algo y lo digo con mucho respeto ahora porque lo pongo como ejemplo porque ya no es así. Que mientras a mí me decía mi mamá, hijo, respete, la otra persona le decía a sus hijos, ¿verdad? No le dan caso a esa bruja. Dos cosas diferentes. Ahora, yo me las tragaba y porque pequeño yo decía, vea, a mí me dicen que lo respete, pero a ellos le dicen que lo respete a mi mamá. Claro, ¿era mal el hombre? No, estaba buscando proteger a sus hijos. Pero la educación es algo que no debería ser negociable porque usted como hombre de familia tiene que entender, y eso vamos a hablar más adelante, tenemos que entender que tiene un porqué de las cosas. Ahora, no me quiero quizás por el tiempo porque va a ser corto el espacio, pero sí va a ser importante que usted y yo debemos de crecer. No podemos estar echándole la culpa a las demás personas, no podemos decir, es que me equivoqué, me equivoqué, ¿qué? Si usted un día amó y lo amó a la persona de verdad o la amó a ella de verdad, usted no se equivocó. Si fue calentura, entonces otra cosa. Si fue amor y usted lo sigue amando o la sigue amando, usted tiene que luchar, pero tiene que abrir los ojos. Porque como hombre, sus hijos tienen que ser educados. Y aunque esa mujer no es la madre de sus hijos, esos jóvenes tienen que respetar. Pero también la madrasta, que es una palabra que no me gusta, la madrasta también tiene que tener sabiduría o el padrastro. Usted como caballero se casó con esa muchacha que a usted le gustó. Usted sabe que esos hijos son su vida. No compita con los hijos. El amor de hijos es muy diferente al amor que puede entenderse como pareja. No existe una competencia. No tendría por qué dar competencia. Porque si fueran sus hijos de verdad, usted no molestaría que su esposa se dedicara a sus hijos. Si usted verdaderamente, ¿verdad?, fuera una buena mujer, no le molestaría de que él se dedique. Y le digo una cosa. Una cosa es que los hijos estén viviendo con ustedes. Y otra cosa es que los hijos lleguen de visita el fin de semana. Ahora, tenemos que ver un montón de factores porque esta es la introducción de todo esto. Posiblemente, recuerde que tenemos factores que van a salir por ahí. Le dije, uno, es esa suegra que no me acepta a pesar de los años. Otra es que los hijos estén viviendo con el otro papá o la otra mamá y a usted solo le visiten de vez en cuando. Entonces, como padrastro, va a ser mucho más fácil porque usted lo va a tener un fin de semana y entonces no va a haber ningún problema. Conviértanse en amigos. No, pero es que mire, que vienen influenciados. Es cierto. Y ahí es triste. Porque muchas veces las mujeres, cuando todavía no han olvidado a su ex, se encargan de envenenar a sus hijos. Se encargan de poner esa semilla de discordia. Se encargan de no. Mira, esa mujer. Y cuando ya los hijos llegan, mamá, mira, fíjate que la lupita, la mujer, buena persona. Y empiezan los pucheros. ¿Por qué? ¿Y por qué la quieren? No tienen por qué quererla. Destruyó nuestro matrimonio. Eso es satánico diabólico. Porque usted, como mujer frustrada, que su marido la dejó, está tratando de meter en esto que no le corresponde a sus hijos, metiendo un montón de cizaña. Eso no es correcto. Porque como a usted le duele, quiere que todos sufran con usted. ¿Por qué? Esa es inmadurez de una mujer. Esa es una inmadurez de una mujer. Mire que cuando el Señor le dice, únanse, únanse y administran. Si usted como mujer no pudo sostener un matrimonio porque usted reconozca, se convirtió en una mujer caprichosa, se volvió en una mujer solitaria, en que yo no quería eso. Entonces, mire, piense. Si usted fuera a cargarle a su marido, ay, pero yo fui una excelente mujer. Bueno, le quedó la satisfacción al hombre que fue. Pero usted no sabe lo que va a suceder más adelante. Pero usted no puede, como hombre, tampoco irse a molestar porque el esposo, el padrastro de sus hijos es bueno. Yo he conocido familias enteras donde las familias se aman de una forma tan maravillosa. Y el padrastro, pero el padrastro nunca se metió. Al contrario, yo conozco a alguien, un amigo muy querido, donde él le pide consulta a su padrastro, no a su papá. Porque el padrastro se convirtió en ese amigo. Y le digo una cosa, y yo lo conozco eso. Muchas veces, los verdaderos hijos no responden por usted, papá. Son sus hijastros los que van a cuidarlo. Muchas veces no la van a cuidar a usted, sus propios hijos, hermana. Muchas veces esa hijastra que usted está maltratando es la que un día va a velar por usted. Porque ahora tiene usted la fuerza física. Pero más adelante ellos van a estar encima. Por eso le digo, lo que nosotros sembramos es lo cosechado. Ahora usted puede llevarse de muchas cosas. Pero no deje de entender que las cosas van cambiando. Entonces, hay cuatro claves para una familia reconstituida. Obviamente, esto no significa que todas las familias reconstituidas o las que están partidas terminan en caos, hermano. Si las que son familias de papá y mamá también entran en pleito. No significa eso. Existen principios comprobados que aminorizan el riesgo. Y si ustedes tienen una familia reconstituida, puede tener un matrimonio y familia exitosa. Estos son algunos de los consejos que yo quiero dejarles. Número uno. Hermano, por favor. Y esto tiene que ver. Tratar a todos con respeto. Tratar a todos con respeto. Dado que en la familia reconstituida hay muchos adultos, posiblemente cuatro, ¿verdad? Posiblemente son dos. Ahora, si son pequeñitos, a veces es hasta más fácil porque usted puede guiarlos como tal. Pero quizás ya llegaron grandotes, entonces hay donde ven los prejuicios de parte de los jóvenes. Pero es posible evitar ciertas confrontaciones. Entonces, ¿cómo hablan? Mira que tus hijos no me hacen caso. Le voy a repetir. No, como papá, no se meta o compadrastro no se meta en esa relación. Como madrastra, no se meta a educar si están grandes. Deje. Yo a través de los años siempre les he enseñado a los líderes que para poder hacer cambios sustanciales en el liderazgo, tienen que tener tres factores para que puedan hacer cambios sustanciales. Número uno, te tienen que admirar. Número dos, te tienen que amar. Y número tres, te tienen que respetar. Si esas tres cosas no están en un ministerio o en un liderazgo o la gente no te mira así, todos los planes que tú hagas no los vas a poder llevar a cabo porque la gente no te va a hacer caso. Y eso requiere de un líder, cuando lo ponen al frente de un ministerio, ¿por qué los líderes a veces caen? ¿Por qué los líderes a veces renuncian? Porque miren que este ministerio es un dolor de cabeza. Claro, porque usted se va a enfrentar a diferentes carácteres en la vida de personas que vienen frustradas o que también estaban enamoradas del líder anterior. Querían a su líder. Y viene uno donde quiere cambiar las cosas de una manera, y yo siempre digo, tiene que ser paulatinamente. No se preocupe, no se frustre si no lo puede cambiar de un solo golpe. Lo puede ir haciendo despacito. El primer año quizás a usted va a ser el año más difícil para poder entender los hijos de su esposo, para entender ese ministerio. Estoy haciendo una comparación entre un ministerio, porque es una familia también donde usted entra y hay un montón de hermanos, hay un buen grupo de cristianos donde usted va a tener que crecer. Y no todos lo van a querer, no todos le van a aplaudir. Entonces, lo mismo en la familia. No esperes que los hijos, no esperes que los hijos te digan mamá, papá, ni tampoco los puede forzar. Significa que te los vas a ganar poco a poco. Ahora, ofender a algunos no es correcto. No, hijo tal, ¿por cuál? Que mira tal, no tiene que existir. El respeto tiene que haber. ¿Qué tal? Hola, hijo. Usted lo mira, lo ve mal creado, pero ¿qué hace usted cuando mira a un niño que es mal creado? ¿Qué hace usted con un niño que es mal creado, pero no es suyo? Usted se hace el suizo. Hola, niño. ¿Y usted qué hace? Bueno, me cayó mal el bicho, ¿verdad? Pero no significa que yo voy a agarrar la patada. No es mío. Lo mismo tiene que pasar con el hijo que no es suyo. Adoptar a la suegra. Ay, mire que yo no sé cómo hacer con la suegra, que la suegra es una pesada. No se preocupe. Gánesela. Pero tiene que respetar. ¿Qué tal, niña Fulán? Buenas. Venimos a verla. ¿Aquí la traigo? Ay, por ahí, déjenlo. No se preocupe. Usted solo abone. Usted solo abone. Yo recuerdo que hace muchos años una esposa venía llorando y me decía, Pastor, yo estoy casada con este hombre. La familia pues no me quiere. La suegra no me quiere mucho. O sea, me hacen la hipocresía porque, ¡Hola, fulanita! ¡Hola, pase! Pero yo sé que a mi esposo le aceptan también las amantes cuando llegan a visitarla. Ya, ya, ya sé que lo hacen. Llego yo y llegan las amantes y nos atienden igual. Y ella me decía en aquella época, Pastor, ¿cómo hago para no odiar a esta suegra y a mi cuñada? Y yo le decía, no, tranquilo, tranquila. Usted siga sonriendo. Usted manténgase. Usted es hija de Dios. Dios es un Dios justo. Dios tarde o temprano va a cambiar la cosa. No se preocupe. Y dicho y hecho, hermano. El tiempo pasó. Todas esas mujeres desaparecieron. Ya esa pareja tiene años de estar casados. Pero ella, al final de los tiempos, se hizo cargo. La quisieron mucho. Ella, en la muerte de la suegra, estuvo pendiente, la bañó, la cambió y puso un precedente. ¿Pero qué pasó con la otra persona? Pues se quedó sin María. No tiene a nadie. No tiene familia. Porque los hijos se le fueron. Entonces, sembró y cosechó. Por eso yo muchas veces le digo a aquellos padres. Me acuerdo que el pastor fundador, cuando yo le contaba a él y le decía, Pastor, me pasa esto en la casa y lo otro y aquí y allá. Y yo vine aquí a los 14 años. Y yo con el pastor empecé a trabajar a los 17. Y a los 17 el pastor me decía, mira hijo, estudia, prepárate, termina. Pero no salgas de esa casa hasta que no tengas tu bachillerato. Aguantá, aguantá, aguantá. No me dijo salite. No, no. Aguante, aguante, aguante y llore. Pasaron los años y nuestra familia toda cambió. No fue fácil. Pero yo siempre digo que para poder traer solución a la familia, necesitamos que uno de la familia, quien sea un hijo, porque tal vez hay un hijastro que está orando, que tú eres quizá un joven de lo que tu familia está patas arriba, que tu madrastra te trata mal, que tu padrastro también, y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo te digo una cosa, de nada sirve, jovencito, de que tú te agarras en rebeldía o te vayas a drogas, a alcohol, a fregar, si el único que se está dañando eres tú. ¿Cuál es mi consejo? Mientras estés en casa y este es un infierno, pórtate bien, arregla tu cuarto, hazla, usted sea educado. ¿Qué tal señora, cómo está? Buenas noches. Hola. ¿Le ayudan en eso? O sea, ¿quién dice que no? Ay, no se preocupe. No se preocupe. Yo le puedo contar muchos de los desprecios que tú. Pero todo cambió. Amor, 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 cariño, esto. Yo entiendo que no es fácil. Yo entiendo, eso sí lo entiendo muy bien, donde uno realmente no puede decir todas las cosas, pero es lo que Dios nos dio. ¿Y qué nos dice el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso incluye a toda tu familia y lo que ahora, es que yo no tengo por qué pagar esto porque mi papá tomó esa decisión. Y a mí no me preguntó. Exacto. Son decisiones de adultos que desgraciadamente a los hijos nos afectan y muchos padres no se dan cuenta. Pero te puedo decir con testimonio que a pesar de eso, porque a mí a veces me han preguntado, pastor, y tú pasarías otra vez todo lo que pasó o que hicieras cambiar algo, quizás cambiaría ciertas cosas, pero no todas porque si ese todo lo que pasó y formó un carácter en mi vida, está bien. Yo no andaba ahí llorando, ¿verdad? Porque un papá, ay, no me quería. Hay andado un montón de jóvenes cobardes de que andan dando lástima de que nadie los quiere, que están solos, que papá, ay, deja de llorar. Deja de llorar por un padre terrenal y es tiempo que reconozca que tienes a un Dios, que tienes a un padre que es mucho mejor que el padre terrenal. Tienes un padre celestial. Tú eres parte de una familia. Cuando yo vine a la iglesia, a los 14 años, mi familia estaba patas arriba. Yo decidí involucrarme, me enamoré de esta iglesia, me enamoré de servir. Desde entonces nunca, no conozco otra cosa más que esto. Y mientras yo, perdón que ponga de ejemplo, crecí en una iglesia con todos mis problemas, que muchas veces no les contaba a la gente, yo sí conocí muchos jóvenes que se excusaron para ser fracasados en esos problemas familiares. No los estoy culpando porque no todos somos iguales de fuertes. Yo creía que era demasiado débil. Yo era tartamudo por los nervios que tenía de las cosas. Yo era inseguro por el mismo complejo que tenía, que pensaba que no era nadie. Pero cuando vine a Cristo, cuando me encontré con el Señor, todo cambió. A mis 16 años yo decidí no llorar como un niño inmaduro, sino que decidí luchar por mi familia y luchar por mí, por mi persona. Empezar a pensar como adulto, no como niño. Ya conocía la palabra, me empecé a papar de esto, el Señor me abrazó, me fortaleció. Yo nunca me he sentido solo y nunca me sentí solo y tampoco me sentiré. Porque Dios estaba conmigo. Y doy fe que cuando uno se pone en la brecha por la familia, por mi mamá, por mi papá, especialmente cuando ya vienen hijos de parte de los dos, ¿por qué yo voy a desear que mi familia no tenga, mis hermanos no tengan su papá? Debo de hacerlo. Pero no todos piensan en los demás, sino que todos están pensando en sí mismas. Los hijastros están pensando en lo que ellos sienten, el esposo en lo que él quiere, la esposa en lo que él quiere. Todo el mundo está pensando, pero ¿por qué no empiezas a pensar en los demás? ¿Por qué no piensas a pensar en ser solución? ¿Por qué no piensas en convertirte en esa persona cristiana? Es que mira, ellos también son cristianos. No te preocupes, cada quien tiene su comunión con Dios. Entonces, número uno, tenemos que tener respeto sobre todas las cosas. Respeta a tu padrastro. Respeta a tu madrastra. Respete a sus suegros. Respete a esa familia. Respete a usted como hijastro. Respete a usted como padrastro. Respete a los hijos de su esposa. Si usted la ama, usted va a amar a los hijos también. Si usted lo ama, usted va a respetar a sus hijos. Y eso sí, las dos partes que son importantes, que son el hombre y la mujer, donde tomaron decisión para casarse, ellos, esos dos, por favor, hablen con Dios. Y pongan las cosas en remojo y empiece a hacer solución. Usted como hombre, deje de estar ignorando la realidad. Ah, tome los pantalones, eduque. Ay, yo no sé, ¿por qué no? Usted como mujercita, póngase los pantalones. Si algo está pasando que tiene que... Hable, porque tiene miedo de quedarse sin marido. Pues se va a quedar sin hijos y sin marido. Número dos. Bueno, hay un versículo muy lindo que tenía en primera de Pedro, pero vamos a pasarnos al número dos, porque número uno le dije, por favor, respetémonos. Número dos. Por favor, pida sabiduría de Dios. ¿Esto qué significa? Que tú vas a estar como mamá de rodillas. Significa que tú vas a estar en una Biblia atrás, porque tú eres un hombre, una mujer de oración, y mira que te queda... Mira aquí tengo mis peticiones. Señor, dame sabiduría para poder ser un buen amigo de los hijos de mi esposa. Señor, dame sabiduría para ser una buena amiga de los hijos de mi esposo. Señor, usted quizás una suegra que no acepta, deje de intrometerse donde no le importa, y empiece a trabajar porque ese matrimonio sea feliz, no sea la piedra en el zapato. No sea la piedra en el zapato. Pero empiece a pedir sabiduría. ¿Y eso qué significa? Que tú tienes que estar todos los días delante de Dios. Todos los días. En Santiago 1.5 así nos dice, tienes que estar delante del Señor. Y número tres. Hay que afinar nuestras habilidades de comunicación. Ahora, callados, no vamos a lograr unir a la familia. Tenemos que expresar. ¿Por qué no va a tomar los logros? A veces se me empiezan la competitividad de que el hijo del uno es más inteligente que el otro. Pues denle gracias a Dios si el suyo sale inteligente, pero aprende a ayudar al otro. No, hijo, venga para acá, le vamos a ayudar. Mi hijo es mejor que el tuyo. No, el mío es mejor. Y empiezan pleitos. Esa es una falta de respeto para el niño y para la persona que usted ama. ¿Por qué no le va a ayudar? No, mira, vamos a tratar de ir a los juntos con hermanos o con hermanastros. Porque el problema es cuando los pleitos también ocurren. ¿Y qué pleitos? ¿Qué pasa en los pleitos entre hermanastros? Que que comen, que a aquel se lo invito, a aquel no lo llevo, no, a este no lo llevo. O sea, si suceden cosas en la casa que usted sabe, el hijo de uno sí puede tocar la refri de ellos, pero al otro no se puede acercar nada porque la señora no le da chance. ¿A cuenta de qué? Tiene que existir pareja. Ahora, la comunicación tiene que ser muy importante. Te amo, te quiero, estás solo. Tiene que ser parejo porque si no comienza un espíritu, ¿qué? De injusticia. Y es ahí donde vienen resentimientos. Es ahí donde vienen sentimientos que se alojan en el corazón y en la mente donde tú sabes que y empiezas a odiar. Y no es correcto eso. Y yo te entiendo ¿por qué? Porque yo fui hijastro y soy. Yo sé, pero no me siento ahora hijastro, me siento hijo. Ya están grandes, hablamos, nos queremos, nos apreciamos, nos respetamos, nos ayudamos. Pero todo cambió. Pero depende como entonces la educación se vuelve tan importante para los dos lados donde no pierdan esos principios dentro de la familia solo porque no soy. Mire qué lindo es ver y le digo por eso muchas veces también esas decisiones tanto de casarse como de ser padre no tiene que ser un susto a aquellos hijos que fue uy, fuiste a un accidente. No, no. Porque también se pagan precios. Porque también nadie está listo para ser un padre de la noche en la mañana. Pero cuando tú te preparas para esto es donde realmente tú puedes decir hey, hoy sí estoy listo para ser papá. Hey, hoy sí estoy listo para ser mamá. Hoy sí puedo hacerlo. Hoy yo sé cómo son las cosas. La mayor parte tanto en Europa como Estados Unidos empiezan a formar familia después de los 40. En Canadá también porque ya están grandes. No es esa niña caprichosa que se le pone a la par a los hijos que no son de ella. No es ese muchachito ¿verdad? Que se pone se pone como padrastro maltratando porque es inmaduro. Ya cuando usted está grande usted piensa. Se respeta. Usted quiere. Usted sabe. ¿Por qué los gringos llegan a adoptar hasta 8? No son hijos de ellos pero aprenden a amar. y te cuento algo nosotros somos parte de la familia compuesta porque nosotros fuimos adheridos al cuerpo de Cristo. No somos el original somos un injerto y Dios nos trató igual y nos ha tratado igual que el pueblo de Dios porque somos hijos de Dios también. Y con esto termino. Le dije al principio por favor por favor le dije a usted respétense o trátense todos con respeto. Dos pida sabiduría de Dios ore por todas esas situaciones no lo va a lograr solo. Tres tenga una buena comunicación digan las cosas con amor pero díganlas platíquenlo y aprenden a escucharse. Y número cuatro por favor alimenten el matrimonio y alimenten los hijos. ¿Qué significa esto? No descuiden una cosa por la otra porque por andar defendiendo a los hijos ustedes como parejas se están destruyendo. Que porque tú como niño caprichoso no estás teniendo una buena relación con tu papá porque te estás fijando en la otra. Que tú como señorita has agarrado capricho y tampoco le hablas a tu mamá. Que tú como suegra no aceptando a la nueva esposa ¿verdad? O la nueva familia en vez de unir a la familia destruyes todo eso. Todos saben por qué. No debería existir. O sea Dios diseñó para que la familia luche junta pero por haber razón si algo sucedió y hoy en día estás en una familia donde están los míos los tuyos los nuestros no necesariamente tiene que ser un caos. No necesariamente tiene que tiene que haber ahí maltratos. Tú decides lo que tienes. Es tiempo de formar una familia. Deja de ser caprichoso. Deja de buscar tu propio bien y empieza a buscar el bien de todos. Si tú como hijo empiezas a madurar serás menor problema. Si tú como marido agarras tu responsabilidad vas a ayudar a tus hijos. Si tú como mujer agarras responsabilidad vas a ayudar a la familia. Y cuando todo esté en grande se van a sentar a un comedor y van a reír y van a decirle Señor gracias porque nos diste una unidad familiar porque a pesar de las pedradas porque de vez en cuando los cacerolazos porque de vez en cuando los problemas ahora tenemos una maravillosa familia. Dios es un Dios de reconstrucción. No te preocupes. El mundo puede decir lo que dice pero cuando Dios da la oportunidad y si Dios te la ha dado en ese estilo no te preocupes. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer y que triunfe y que Dios pueda levantar tu familia. Pero deja de ser un niño una niña una mujer un hombre caprichoso. Crece en el amor del Señor. Regala amor gozo paz paciencia bondad benignidad si ese fruto lo tienes conmigo de Dios nadie podrá contigo porque lo que estás sembrando es amor y lo que cosecharás es un montón de amor sobre todo el amor de Dios. Vamos a orar. Padre gracias Señor por esta preciosa noche. Familias en victoria. Te pido que puedas bendecir Señor cada familia especialmente aquellos que la están pasando difícil en su casa. Aquellos que están con ciertas batallas donde todo el mundo no se entiende el día de ahora pero en el nombre de Jesús empieza la batalla. Luchar por un matrimonio luchar por los hijos por la unidad familiar. No permitas padre que esa familia se destruya sino que seas tú quien realmente pueda llevar hasta lo mejor. Pero te digo algo si no es Cristo si no tienes a Cristo en tu corazón entonces no tienes nada. Ahí comienza todo porque lo que necesitamos cambiar está aquí adentro y solo Jesús lo puede hacer. Si tú quieres orar el día de ahora y quieres invitar a Cristo a tu vida hazlo de la siguiente manera y es el comienzo de todo. Con Cristo hay un nuevo comienzo. Señor Jesús esta noche yo abro la puerta de mi corazón y te hago partícipe de mi vida. Toma control de ella. Reconozco que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados pero que también resucitaste te conozco que soy pecador que necesito de ti Señor quizás la estoy pasando muy mal estos últimos días y no he entendido las cosas pero esta noche Señor sé que estás obrando en mi vida y que tienes un propósito mayor y bendiciones danos esa bendición y la seguridad de ahora que he abierto mi corazón a ti estoy directo para ir al cielo por tu amor y por tu misericordia bendice Señor y bendice mi familia te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén bueno mis hermanos Dios me les bendiga a todos y hasta la próxima bendición glorias sean dadas al Señor todo ese tema conforme a las escrituras y es lo que nos interesa como hijos de Dios aprender cada día más porque cuando nosotros tenemos mayor conocimiento podemos conocer a ese Dios precioso y nuestra confianza es muchísimo más sólida así que muchas gracias por ese tiempo que nos permitió compartir esa palabra y bueno vamos a pasar a un momento y un tiempo especial el tiempo de los testimonios un tiempo en el cual escuchamos lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos aquellas personas que están decididas a contar la obra de Cristo en sus vidas y que bien haciendo un pequeño paréntesis el viernes tuvimos testimonios que nos llenaron mucho nuestro corazón en el culto de Dios los días viernes que más adelante se lo estaremos compartiendo los viernes a las 6 de la tarde y que lindo es poder ver a una persona que dispone su corazón para compartir los detalles que Dios ha tenido en ese milagro que ha sido dado amén así que nos alegra mucho que en esta noche nos acompañen nuestros hermanos y también damos la bienvenida a nuestra hermana Patricia López Bertrán en este momento de oración bendiciones hermanos mi nombre es Carlos Alberto Alfaro Ramos y mi testimonio es por sanación de COVID-19 estuve enfermo de COVID-19 fue un proceso un poco difícil ya que pasar uno aislado en el cuarto lejos de la familia es un poco fuerte pero agradecido con Dios porque mantuvo sana a mi familia en todo momento y eso fue lo que me ayudó en parte también a yo prestar atención a Dios muchas veces había escuchado de Él pero solamente había escuchado no había prestado atención fue ahí encerrado en ese cuarto cuando yo empecé a orar empecé a clamar de una manera que yo había olvidado hacerlo entonces fue ahí cuando conocí el verdadero amor de Dios y fue ahí donde me di cuenta también que un milagro no solo es eso claro que es un milagro cuando somos sanados pero también un milagro es lo que Dios hace en nuestra vida lo que Dios hace en nuestros corazones entonces eso fue parte de todo el proceso fue donde Dios me llamó y entendí que no hay un proceso sin un propósito el propósito acá fue de que yo me había alejado de Dios y ahí fue donde Él llamó mi atención de nuevo donde me enseñó que estaba en el fondo y no iba a salir por mis propios méritos lo necesitaba de Él y lo necesito en todo momento para la honra y gloria de Dios estoy sano de COVID Él me sanó y puedo decir que no solo me sanó de COVID sino que empezó a sanar mi alma mi corazón a restaurar lo contaminado que en mí había y pues empecé a congregarme empecé a ya estoy en proceso de empezar a servir y bueno añadiendo ya lo último que en ese mismo proceso por lo mismo de que estaba viviendo una vida lejos de Dios perdí una oportunidad de estudio la cual pues puedo retomar hasta el próximo año un detalle de que empecé a desesperarme quería trabajar pero no quería un trabajo que me afectara la comunión con Dios entonces ni afecte que yo voy a empezar a servir entonces fue ahí cuando empecé a orar a aclamar a Dios pues de la nada me llegó una llamada de un hermano de la congregación en el cual me dijo de que al día siguiente me presentara que iba a hablar con otro hermano y pues se dio la oportunidad de encontrar ya un empleo para la honra y gloria de Dios y no afecta en mis horarios y no 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 afecta para que yo empiece a servir y todo es para la honra y gloria de Dios de que desde que empecé yo de nuevo a buscar desde Él a seguir de mi Señor Jesús las cosas han ido mejorando y todo mejoró hoy es un buen momento para que como familia nos reunamos a orar la palabra ha sido clara pero muchas veces tenemos tantas dificultades en medio de nosotros que solo la escuchamos de un oído y la dejamos salir del otro cuando nosotros como creyentes tenemos que guardarla en el corazón para ponerla en práctica así que inclinemos nuestro rostro que vamos a orar Padre Celestial venimos como familia en victoria no perfectas pero si sabiendo y convencidos de que tú estás en el centro y en el medio de matrimonios de nuestros hijos de nuestros familiares como lo son abuelos como lo son tíos oramos Señor por cada miembro de la familia para que tú fortalezcas el corazón las emociones oramos por esas relaciones en familia que no andan bien que hemos peleado mucho que hemos discutido y hemos dejado de hablarnos sé tu Señor ese nuevo centro familiar para que podamos deponer la ira para que podamos poner el enojo para que podamos dejar a un lado todo eso que está estropeando nuestra comunión entre unos y otros y contigo mismo oramos en esta noche por la salud emocional que tanto que tanto se necesita de esas reacciones de rebeldía de parte de nuestros hijos o de un cónchuge hacia el otro oramos para que tú seas luz y podamos volver a tu senda y caminar todos como en un solo cuerpo que eres tú bendice esa familia que no sabe de esos seres queridos o que no ha querido tomar ese teléfono y llamarles y saber cómo están sabiendo que somos imitadores tuyos Señor Jesús y que tenemos que dar lo mejor de nosotros hemos orado pues en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Agradecemos a Dios y damos gloria a Él por esa arma fuerte que ha puesto en nuestras vidas que es la oración y gracias a la hermana Patricia López Bertrán por ponernos en este tiempo de oración a los pies del Señor donde debemos luchar nuestras batallas Amén y vamos a pasar en este momento a un espacio importante en este programa de Familias en Victoria lo cual tenemos una frase célebre Sí la cual es vamos a enriquecer nuestro conocimiento a través de una ciencia y hoy es la ciencia médica y tenemos a un invitado muy especial a un invitado muy especial que también es parte de nuestra iglesia y es el doctor Emilio Salazar Amén que hoy hablará acerca de tenemos el tema pronóstico y calidad de vida del paciente diabético muy importante hay muchas personas que son diabéticas que pues las cuestiones del azúcar se les elevan y debemos todos saber qué hacer para porque usted puede decir no hermano yo no soy diabético o usted puede decir yo soy diabético para ambos es importante porque para el que no lo es si a usted se le presenta alguna situación y usted es diabética yo debo saber cómo asistirla y creo Kevin que todos conocemos a más de alguien con esa enfermedad ya sea algún amigo o algún familiar y es muy importante mantenerse en ese conocimiento informado para poder ayudar también a aquellas personas que lo sufren y si usted tiene diabetes pues hay que poner mucha atención así que bienvenido doctor Salazar mis apreciables amigos un gusto saludarles de nuevo les saluda doctor Emilio Salazar intensivista hoy vamos a hablar de la diabetes mellitus y el pronóstico y tratamiento de estos pacientes la diabetes mellitus es una enfermedad que cada vez se está extendiendo más por los cambios en nuestras costumbres la ausencia de ejercicio la vida sedentaria las comidas rápidas cuántos de nosotros en nuestras labores pues por ir a la carrera no tenemos tiempo para buscar un lugar de comida saludable y no vamos a comer lo que esté más rápido actualmente es una enfermedad que se puede diagnosticar a través de una prueba tan simple como la glucosa en ayunas pero antes de hacerse esta prueba tiene que considerar si usted presenta alguno de estos síntomas usualmente los pacientes diabéticos presentan cel excesiva es decir una necesidad de ingesta abundante de agua polifagia que es la necesidad de comer bastante y pérdida de peso en medicina le llamamos el síndrome de las tres P's polipsia polifagia y pérdida de peso si usted tiene estos síntomas si a cada rato usted va a orinar y de inmediato siente una necesidad de tomar agua con muchas ganas lo primero que tiene que hacer es hacerse un chequeo general la glucosa debe medirse en ayunas ¿qué quiere decir en ayunas? que de la medianoche usted no va a ingerir ningún alimento solo agua una vez tenga el resultado de la glucosa debe confirmarlo en dos ocasiones si su glucosa en ayunas es arriba de 126 miligramos por decilitro en dos ocasiones lo más probable es que usted sea diabético el otro criterio es una glucosa al azar arriba de 200 miligramos sobre decilitro y hay un criterio final que usted mida lo que le llamamos la hemoglobina glicosilada la hemoglobina glicosilada es el cambio que tiene nuestra hemoglobina cuando ha estado expuesta por mucho tiempo la glucosa la glucosa forma enlaces permanentes irreversibles con la hemoglobina y es lo que logramos medir el valor de la hemoglobina glicosilada radica en que nos dice cómo ha estado su glucosa en los tres meses previos por tanto un valor de hemoglobina glicosilada arriba de 7 también nos confirma que usted lamentablemente es diabético porque nos habla que en los tres meses previos sus valores de glucosa han andado por arriba de lo normal pero todos estos exámenes siempre tiene que hacérselos de la par de la mano con su médico de cabecera el primer manejo inicial es dieta y ejercicio para tratar de bajar estos valores de glucosa a continuación su médico le hará otros exámenes para determinar cuál es la terapéutica más apropiada actualmente hay muchos medicamentos de uso por vía oral que le pueden ayudar a controlar su glucosa también tenemos el uso de las insulinas que la ciencia nos permite producir esta hormona que es la que controla la glucosa y que se la administra regularmente y logra mantener su glucosa en límites normales también hay otros derivados que no son insulinas y que se pueden administrar por vía subcutánea cada semana sin embargo para toda la población en general mi recomendación es que disminuyamos la ingesta de carbohidratos que disminuyamos la ingesta de estas bebidas como gaseosas que llevan alto contenido de azúcar que hagamos ejercicio regularmente y que siempre consultemos a nuestros médicos de cabecera la diabetes puede llevar complicaciones tardías asociadas tanto a la elevación de la glucosa que le llamamos hiperglicemia y a veces hay algunos casos que también pueden dar glucosa baja que se le llama hipoglicemia los niveles de glucosa alto producen en el paciente diversos síntomas y afectación de todos los órganos porque la glucosa en el tiempo se va fijando a sus células nerviosas y tenemos los casos de neuropatía diabética es decir la célula nerviosa tiene una estructura normal que es la que le permite transmitir la información que el cuerpo necesita al unirse la glucosa al sistema nervioso la transmisión se pierde y entonces tenemos los casos de neuropatía diabética que son pacientes que pues de pronto no tienen sensibilidad en sus miembros inferiores y una cosa lleva a otra cuando el paciente no tiene la sensibilidad de pronto se puede incluso hasta hacer una herida en el pie y como no siente el dolor la herida avanza y se infecta además de esto la glucosa se asocia con otras situaciones como la aterosclerosis que produce disminución del flujo sanguíneo a las extremidades inferiores y a todo el cuerpo haciendo este manejo algo muy complejo muy difícil y por tanto la recomendación es prevenir ha sido un gusto y esperando que esta información haya sido de utilidad para todos responderé preguntas adicionales a mi número 788-480041 al facebook en mis redes como dr.emiliosalazar y en instagram como dr.emiliosalazar sigamos de la mano de Dios que él continúe bendiciéndonos y protegiendo nuestras familias muchas gracias al doctor salazar por dedicar este tiempo y compartirnos de sus conocimientos acerca de las diabetes y bueno hemos llegado al momento que no nos gusta llegar al momento de retirarnos sin embargo tenemos un par de anuncios que hacerle unas actividades que se van se vienen ya en estos próximos días Kevin prácticamente tenemos ya ocho días para finalizar este mes de febrero ya que llegas el 28 sin embargo justamente la primera semana que es el sábado 5 de marzo tenemos una actividad muy importante para todas esas mujeres el ministerio de mujeres de fe vamos a tener nuestra actividad el 5 de marzo iniciando a las 7 de la mañana con un café con mujeres de fe y a las 9 de la mañana exactamente en nuestro templo central vamos a llevar a cabo nuestro culto están invitadas todas las esposas de los pastores en ministerios de mujeres de fe de cada una de las iglesias filiales y toda aquella mujer que tiene un corazón dispuesto a recibir una palabra para ese día Dios trae algo sorpresivo para todas y solamente falta que nosotros dispongamos en venir en invitar a alguien y poder presentarnos este día sábado 5 de marzo en mujeres de fe también hay una actividad que está para esta semana que es para el viernes viernes 25 de febrero tenemos after party con los jóvenes jóvenes en victoria tenemos un evento luego de nuestro culto de fe y milagros de las 6 de la tarde usted se viene al culto de viernes de las 6 de la tarde y luego a las 7 45 en el edificio Gamaliel tendremos actividades tenemos invitados especiales estarán con nosotros Lion la banda Lion por favor acompáñenos o si no mande a sus hijos porque será de mucha bendición esta actividad es mejor que a que ellos anden en fiestas a que anden en la calle en lugares pues que no no edifican sus vidas mejor mándelos a la casa del señor y va a estar el ministerio Lion y no es por nada pero quien está dirigiendo es Carlos Valle que es una de las personas que el señor usa mucho y tiene un testimonio muy lindo para que sus hijos puedan escuchar las cosas bellas que Dios hace en la vida de un joven que se dispone a poder seguir a Cristo esa es la invitación para este viernes Kevin pero hoy agradecemos a todas esas personas que se mantuvieron en ayuno y oración hoy todo el día el día miércoles a las 6 de la mañana tenemos nuestro culto de amaneciendo con Dios últimamente bueno en estas últimas semanas ha estado precioso siempre lo ha sido así pero hoy hemos visto más respuesta y más personas muy temprano a poder recibir esa palabra del señor miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestra noche de amigos que la pasamos muy bien siempre compartiendo de Cristo a esos corazones viernes como ya lo compartía usted tenemos nuestro culto de fe y de milagros y por supuesto sábado a las 9 de la mañana jóvenes en Victoria que también ya está abierta y a disposición de todos los jóvenes la Academia JEP donde hay clases de todo de inglés de francés de portugués musicalmente hablando de guitarra bajo canto y todos esos instrumentos para que sus hijos puedan también aprender algo nuevo amén recuerde también que el mismo día sábado a las 6 de la tarde se estará reproduciendo el culto de sábado a las 6 de la tarde y luego el domingo les hacemos la atenta invitación para la Magna Celebración donde usted se preguntará bueno y qué es eso de la Magna Celebración que tanto mencionan Vane y Kevin bueno tenemos nuestros cultos dominicales a partir de las 7 7 de la mañana tempranito en la Casa del Señor luego a las 9 y luego a las 11 y por la tarde también tenemos un culto presencial a las 3 de la tarde así que la mesa está servida usted decide qué día se decide congregar en la Casa del Señor recuerde que tenemos Taber Kids desde los 0 años hasta los 10 años que son los niños a partir de los 10 años pueden entrar al templo a recibir palabra de Dios también tenemos a los angelitos que no nos podemos olvidar de ellos aquellos niños de educación especial también tenemos maestros muy preparados con un corazón dispuesto a servirle a Dios a través de sus hijos amén y nos alegra porque hay completo la Casa del Señor está completa solamente para que usted venga con su familia instamos siempre y lo mencionamos el lunes pasado a que usted haga su altar familiar eso es muy importante porque se nos ha enseñado durante muchos años que familia que ora unida permanece unida y eso es una realidad así que en esta noche nos vamos a despedir con una oración amén oremos al Señor hermanos y entiendemos nuestro rostro y oremos buen Dios y Padre que estás en el cielo creador de todo el universo creador de nuestras vidas y de nuestros corazones gracias Dios poderoso por ser nuestro Padre por acogernos Señor en tus brazos de amor por llenar Señor nuestros corazones de gozo de alegría por llenar Señor nuestras vidas de tu presencia de tu Espíritu Santo gracias Espíritu de Dios por permanecer con nosotros gracias Hijo de Dios por morir en una cruz para sanarnos de nuestra maldad para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades Señor gracias Señor por todo gracias por la vida por nuestra familia Señor gracias Jesucristo por nuestras amistades gracias papito lindo porque tú nos has tenido hasta este momento en bendición gracias Dios poderoso porque has cumplido tu propósito en nuestras vidas ahora Dios te suplicamos y ponemos en tus manos nuestra familia aquellas familias Señor que probablemente son disfuncionales familias que están en división Señor familias que necesitan de tu ayuda para unir lazos nuevamente Señor te suplicamos Señor que sanes corazones que quites todo orgullo toda raíz de amargura Señor te suplicamos papito lindo que unas las familias que hoy nos ven aquellas Señor familias que te necesitan que necesitan tu presencia bendecimos en este momento Señor en el nombre de Jesús aquellas familias que probablemente no tienen un techo no tienen unas camas Señor no tienen alimento proveele Señor para cada necesidad no nos desampares ayúdanos escucha nuestro clamor Señor Jesús te lo suplicamos ten misericordia de todos nosotros porque nosotros Señor te amamos y te alabamos y sabemos que tienes algo especial y maravilloso para nosotros para nuestras vidas Jesucristo bendecimos en el nombre de Jesús la familia pastoral de esta iglesia Señor bendecimos a nuestro pastor general el pastor Toby Junior gracias Señor por ponerlo como líder como esa cabeza Señor de esta gran familia que es la familia de Cristo bendecimos las iglesias filiales Señor bendecimos a los pastores que las dirigen te suplicamos que des la provisión a cada hogar Señor en donde se te adora que seas tú Señor llenando con tu presencia y con tu Espíritu Santo cada corazón y cada vida papito lindo ponemos en tus manos esta semana Señor de trabajo quizá ponemos Señor esta semana en donde estaremos en casa probablemente enfermos ponemos Señor en tus manos la salud de los enfermos sánales Señor ten misericordia de ellos y te agradecemos por la oportunidad que nos das de comunicarnos contigo a través de esta preciosa arma que es la oración gracias Señor por tu bendición y por tu acompañamiento en nuestras vidas en tu nombre Jesucristo Amén Amén Gloria seas dada siempre a nuestro Señor Jesucristo si Él así nos lo permite y si nos da salud nos da vida y si nos permite seguir sirviendo nos vemos el próximo lunes aquí en Familias en Victoria esta casa te canta a ti esta casa declara tú eres santo mi ofrenda es vivir por ti esta casa te canta a ti te canta a ti te canta a ti a ti Amén